No ha habido realmente un compromiso en la dirigencia política venezolana por ejercer el principio, la doctrina, el concepto de la responsabilidad de proteger. Porque cuando uno ve, por ejemplo, que recientemente, abiertamente, el jefe político del interinato, que es el señor Leopoldo López, dice desde Madrid que lo que han estado ellos conversando es un gobierno de transición con el régimen, eso te indica que si eso ha sido la orientación, el tema de la responsabilidad de proteger ha sido para ellos algo en la sombra, no un concepto para agarrarlo, afirmarse y usarlo como se esperaba que fuera por los que lo han invocado. Ahora, en la segunda parte de lo que tú estás señalando, evidentemente yo creo que ese es un riesgo muy grande. Las sanciones son siempre criticables, evidentemente primero por los que las sufren, pero como dice el secretario general, hay mucha gente vinculada también, él lo ha dicho de una manera muy elegante, pero yo te lo voy a decir de una manera más cruda, gente vinculada de la dirigencia local, política, que tiene asociaciones, para ponerle un nombre diplomático, ilícitas o irregulares, con gente que justamente está bajo un sistema de sanciones o puede estar indiciado por un montón de causas. La situación en América Latina está cambiando peligrosamente para nosotros en muchos aspectos, el proceso incluso norteamericano puede tener para nosotros consecuencias, yo espero que no sea el caso, pero las probabilidades son grandes y como dices tú, lo que la pregunta sugiere, si el tema de Venezuela se va a perpetuar, la realidad venezolana, si vendría un nuevo cambio de la orientación, que sería tal vez lo que tú llamarías un ablandamiento, como en el fondo lo han pedido muchas oportunidades vivientes políticos de la oposición venezolana, desde la época de la mesa de unidad democrática, que fueron a Washington a pedir que eliminaran las sanciones que impuso, por primera vez el presidente Obama. Esos mecanismos han seguido ejercitándose y para mi forma son un problema realmente serio, que los venezolanos que podamos hablar con claridad debemos realmente denunciarlo con toda firmeza para que el país sepa en qué camino nos están tratando de llevar o en qué camino ya estamos yendo. Gracias.